¡Suscríbete al canal! O de desgiro de caderas, ¿vale? Vaya, pues explícate. Fíjate, lo que vamos a hacer es coger un hierro 7 o un hierro cerrado y vamos a intentar hacer una especie de globo a unos 50 metros, como si fuera un golpe de sand medio. Para hacer 50 metros con un globito con el 7, lo que tengo que hacer es abrir la cara del palo y ahora compenso con mi cuerpo, como hago con un sand cuando voy a saltar un bánker. Fíjate, pongo la bola un poquito más al lado izquierdo, he abierto un poco la posición del stance y ahora en esta posición, cuidado que te doy, voy a subir en línea a mis hombros, que en realidad da la sensación que es un poco fuera adentro, pero estoy en línea a mis hombros, ¿vale? Mira, de esta manera, aquí y cuando golpeo mantengo las manos acompañando de un desgire redondo. En todo momento, si yo en vez de desgirar perfectamente y mantener las manos, lo que hago es vascular, lo que voy a hacer es o darle al suelo o dar una especie de esa palabra que no queremos nombrar. Y una vez que haya hecho varios golpes así, me pongo en una posición normal y veremos cómo voy a tener mejor sensación de hacer un desgire redondo, como solemos decirlo, ¿vale? Pues me voy a colocar, abro un poquito el stance, abro la cara del palo, me coloco en esta posición y ahora golpeo como si tuviera un sand. Mira, qué chulo. ¿Vale? Bueno, pues que se quiten los de mi derecha. Que, en fin, bueno, hay que decir que tengo un 6 en vez de un 7, ¿eh? Bueno, pero también vale, ¿eh? Bola al pie izquierdo, ¿no? Eso es. Abres la cara del palo y siempre compensas con el stance, ¿eh? Vale. Y ahora mantén las manos en el momento de golpear con el desgire, eso es. Vale, venga, pues a ver si me sale. Y sin hacer el giro de manos, mantén bien las manos en esa posición, ¿eh? Como si estuvieras con un saldo. Bueno, ha estado mal. Mira qué bien has desgirado, ¿has visto? Sí. Eso es, y entonces si haces unas cuantas veces esto, luego te pones normal y vas a notar como tu giro de cadera o tu desgire va mejorando. Y me ha salido la primera. Ha, ha, ha.